Hola, que raro se me hace esto de hablarle a la cámara otra vez Como veis en el título, hoy os traigo mi propósito de año nuevo Sé que es un poco raro que suba esto a finales de mes Bueno, tal vez cuando suba el vídeo ya es principios de febrero Pero quien ha dicho que los propósitos solo se puedan decir el día 1 de enero No tiene sentido Desde hace algunos meses que llevo priorizando unas cosas frente a otras Y que me he dado cuenta, o creo que me he dado cuenta, o lo estoy intentando De lo que de verdad vale la pena y de lo que tengo que cuidar Y digamos que mi propósito para este año no es... A ver, también soy persona, quiero decir Obviamente quiero viajar, no quiero estar toda la vida aquí Obviamente quiero poder ganar dinero, o quiero poder estudiar tal cosa O trabajar de... cuando termine la carrera, poder trabajar de ello Obviamente Pero como os digo, he estado priorizando, he estado pensando muchas cosas Y mi propósito para este año, y digamos que espero que siga pensando esto el resto de los años Es ser feliz Y me diréis, que cosa tan básica, ¿no? Que... que... que tópico Que original que eres, Olga No... no es por eso, no es por ser una bienqueda Quiero decir... Ser feliz A ver, ¿cómo os explico esto de ser feliz para un propósito? Digamos que muchas veces Tenemos algo cada día a nuestro lado Y entonces eso forma parte de nuestra rutina Por lo que ni le damos importancia, ni le agradecemos Ni le decimos, en el caso de que sea una persona Cuanto la queremos O... ni le decimos las cosas buenas Pero... Y si esa persona ya no está Mañana Y si hoy no le has dicho todo lo que tenías que decir Y si te has enfadado con esa persona Y hoy no has sido feliz con ella A ver, esto está sonando como muy melodramático, ¿vale? Pero... Me refiero a que... Mis propósitos Mi... Mi lema de vida No sé... no sé cómo llamarlo Es como... Quiero vivir cada día como si fuera el último Quiero ser feliz cada día con mi gente Con lo que soy yo Y con lo que estoy haciendo Y... Quiero que si mañana Me pongo a pensar En lo que hice ayer No quiero arrepentirme de nada Y si me tengo que arrepentir de algo Que no sea el hecho de arrepentirme Sino de ver lo que hice mal Para que no me vuelva a pasar Y poder seguir siendo feliz No sé cómo está sonando esto Tal vez es muy ñoño Tal vez me estoy yendo por las ramas A ver, no soy yo aquí la más happy flower Ya lo sabéis Antes de irme por las ramas Digamos que vamos a terminar este vídeo El otro día una amiga Me dijo que esté Donde tenga que estar Y eso Acumulado con los pensamientos Que yo ya llevaba desde hacía días Para mí fue como Como una liberación ¿No? Como un tubo de escape Para decir Yo tengo que estar Aquí Donde estoy ahora Y me estaréis diciendo Olga, no estamos entendiendo nada De lo que nos quieres decir Quiero decir Que si tienes a alguien que quieres Y no se lo dices Díselo Dile que lo quieres Dile por qué Dile que hace bien Puedes decirle que hace mal también Porque tal vez esa persona No lo sabe Y quiere mejorar Quiere ser mejor persona O lo que sea No sé Me está quedando un vídeo Como muy raro Y no sé si se está entendiendo Mi idea No sé si me he sabido expresar La cosa es que Vivas el día a día Siendo feliz Intentando mejorar Eso malo que hiciste Antes O sabiendo por qué lo hiciste Y que no se repita Y sé feliz Sé feliz Sé feliz tú Y ayuda a que los demás lo sean Qué vídeo más raro Y qué forma más rara De empezar 2018 Hasta la próxima Gracias por ver el video.